La Comunicación de Nicaragua Ha llegado el momento de establecer comunicación con la vicepresidenta de Nicaragua, compañera Rosario Murillo, coordinadora del Consejo de Comunicaciones y Ciudadanía. Adelante, compañera, la escuchamos. Muy buenas tardes, compañera, buenas tardes, querida familia de nuestra Nicaragua bendita, fuerte, llena de cariño, siempre digna, soberana, libre, nuestra Nicaragua que vibra en amor y que construye y fortalece la paz todos los días. Entonces, contentos estamos de celebrar a Huigalpa como ciudad de la Red Nacional de Creatividad o Ciudades Creativas y también Nagarote que será oficialmente incorporada el día de hoy a esta misma Red Nacional de Ciudades Creativas. En ambas actividades, en Nagarote y en Huigalpa, se han preparado programas culturales, tradicionales, de artesanía, de gastronomía, de gastronomía, como corresponde a las ciudades que se reconocen como cuna, pero además como cosecha. Cultivar y cosechar, decíamos ayer, de creatividad y de talentos. También se desarrolla un festival internacional de danza contemporánea y, por supuesto, el festival también en la Cinemateca de Cines y Audiovisuales. Creo que es el 15 festival. No quiero mentir, no estoy segura, pero todo esto lo que nos muestra es que vamos adelante a buen ritmo, a buen paso y en trabajo y paz. Damos también la matrícula. El Ministerio de Educación nos reporta casi 800.000 estudiantes matriculados para el próximo ciclo 2022, que va a ser seguramente, con la bendición de Dios, victoriosa. Casi 800.000 muchachos, muchachas, niños, niñas. Son 798.268 listos para el año que viene y listos para cerrar bien este año. Tenemos también un congreso, el séptimo congreso internacional de medicina natural y terapia complementaria con expositores de distintos países de nuestra América en el Silaima, en agua, y todas las ferias de salud que se realizan semana a semana. Esta semana son 1.743 comunidades las que se están atendiendo y más de 100.000 personas atendidas con consultas médicas por decenas de miles, con especialistas son 12.691, odontología, medicina natural, todo lo que cada semana llevamos a la comunidad. Tenemos también compañeros, vivienda, lotes, chinandega, San Isidro, Bonanza, Ocotal, Managua, Sionel, Sauce, Viel Carmen, estos son calles, Comalapa, Santo Tomás, y luego tenemos también los puestos de salud y escuela, y más de 95.000 plantas que han ofrecido los viveros de las alcaldías para avanzar en la reforestación que estaremos lanzando el próximo lunes en el Programa Nacional de Reforestación Verde, que te quiero verde, en su fase inicial y luego la fase también de creación de viveros para completar 4 millones de plantas, Dios mediante, en todo el país. Nuevo pozo de agua en el Distrito 7 de Managua, inaugurándose ayer miércoles 19 de octubre, esto es Distrito 7, mejorando servicio de agua potable a más de 3.000 familias, 18.000 aproximadamente, hermanos y hermanas, de anexo a Villa Libertad, Sol de Libertad, Nueva Nicaragua y Divino Niño. Tenemos todos los certámenes de agroinnovación que se están desarrollando en distintos municipios, estamos en este list con 250 innovaciones en tecnologías agropecuarias, creadas por los mismos productores, generalmente jóvenes, cooperativas, estudiantes y docentes. Luego, compañeros, compañeras, el Ministerio de Educación inicia proyectos de ampliación y rehabilitación de infraestructura escolar para mejorar los ambientes. Para 3.000 estudiantes y docentes de Didiamban en Gabriela Mistral, Lucrecia Molina, Francisco Valerio, Rey de Reyes y en San Marcos, República del Japón, en San Rafael del Sur, Centro Ecolar Ciclo Básico de Ecuador. Luego, tenemos también reconocimientos que han recibido estudiantes de parte del Ministerio de Educación de México, el hermano embajador de los Estados Unidos Mexicanos Nicaragua, compañero Guillermo Zamora, junto a la ministra, la profesora Lilia Merrera, entregó los certificados a los ganadores en 12 centros educativos de nuestra Nicaragua. El Inatec nos reporta que vamos a inaugurar, Dios mediante, el Centro Técnico Agropecuario, ya completo, porque está funcionando, pero bueno, vamos a ir mejorando el Centro Monimbó Heroico, el 23 de enero, Dios mediante, y el 28 de febrero, vamos a ver si podemos hacerlo un poco antes en la jornada que siempre celebramos, de gloria, honor y gloria a nuestro gran Rubén Darío, el Centro Cultural Politécnico José Coronel Urtecho, en febrero, aquí los compañeros habían puesto 26 de febrero, vamos a tratar de hacerlo antes. Llevamos avances que se han venido desarrollando, equipamiento, mejoras, diseño de los planes de estudios, de manuales para las y los protagonistas, y listado de materiales para las prácticas de la oferta de cursos de ambos centros. Hoy jueves inauguramos Comisaría de la Mujer en San Isidro, en Terrabona, disculpe, departamento de Matagalp, y mañana nueva unidad de laboratorio de criminalística en Managua, en el distrito, en Ciudad Sandino. Luego tenemos también títulos de propiedad 700 en Chinandega, Corinto, Lapacentro, León, Nagarote, Managua, Tola, Altagracia, Moyogalpa, Granada, Masaya, Niquinomo, Caumalapa, San Marcos, Dolores, familias recibiendo sus títulos de propiedad certificados como legítimos propietarios de esas parcelas o lotes donde trabajan o donde viven. Y la próxima semana otros 2.500 lotes entre Río San Juan, Matagalpa, Chontales, Chinotega, Estelí, Madrid, Caribe Sur, Caribe Norte, Chinandega y Río San Juan, decíamos. Próxima semana 2.500 títulos entregando un promedio de 600, 700 cada día. Tenemos también compañeros, compañeras, el MEFCA, capitalizando a familias emprendedoras con equipos y herramientas para desarrollar talleres de artesanía en versión de 2.200.000 familias en Madrid y Matagalpa. Talleres también para elaborar fertilizantes orgánicos a nivel nacional, los talleres. Y fin de semana, gran cantidad de actividades, productos con distinción, Feria Nacional del Cuero. Vamos a circular porque son cuatro páginas llenas de mucha actividad creativa. Y este fin de semana, mañana es el lanzamiento de Nicaragua Diseña. Felicitaciones a todo el equipo, felicitaciones a todos los participantes y felicitaciones a todos los hermanos y hermanas que desde distintos países nos visitan con su talento, su imaginación, su creatividad, su diseño, aportando al acervo cultural de nuestra América caribeña. El programa Usura Cero entrega mil títulos de propiedad a igual número de protagonistas en 270 grupos solidarios, 45 municipios. Valerio Munguí, en el nombre del héroe de Tónalá, que ha dado su nombre y está vivo en el arboreto municipal de Puerto Morazán, allá en Chinanderas. Tenemos también compañeros, compañeras, que se entrega el día de hoy energía eléctrica en el viejo a 300 hermanos y hermanas con una inversión de 7 millones de córdoba, iluminando la vida, llenándonos de alegría, condiciones mejores para estudiar, para trabajar, para avanzar. Y estamos también en Moyogalpa, casco urbano, isla de Ometepe, entregando sistemas de iluminación pública completamente restaurados a 7.000 hermanos y hermanas que ahora tienen la hermosa tarea de custodiar, de cuidar ese patrimonio comunitario. Bueno, compañeros, compañeras, antes de concluir, informar que la próxima semana, el día jueves 27, estaremos realizando el acto que estaba programado para hoy de conmemoración del 43 aniversario de nuestro Ministerio de Gobernación. Otra vez, muchas felicidades a todos los compañeros y compañeras y nos alegra tanto este aniversario, porque sabemos que hemos venido caminando juntos y caminando tanto. Y vamos adelante, construyendo el porvenir. Un abrazo, compañeros, compañeras, a toda la familia, a todos los hogares. Un abrazo a nuestro comandante Daniel. Siempre más allá es nuestro lema y así caminamos, creando futuro con este trabajo que es duro, pero de verdad privilegiado y de verdad estimulante. Gracias, compañeros, abrazo nuevamente a nuestro comandante, a todos y a todas. Adelante.